Bueno, el día de mañana, 9 de junio, desde las 9.30 hasta las 12 y desde las 14 hasta las 17 horas, se va a realizar la séptima jornada de puertas abiertas de la Universidad Nacional de los Comechingones. ¿Para qué público está destinado? Bueno, la invitación es abierta a toda la comunidad, así que aprovecho para invitar a toda la comunidad y centramos la invitación, claro, a los alumnos de los últimos años del secundario. ¿Cuáles son las distintas opciones o propuestas con las que se van a encontrar? Bien, el día de mañana vamos a tener las mismas propuestas por la mañana y por la tarde, se van a replicar. Van a haber charlas, talleres, experiencias, actividades lúdicas, experiencias, diferentes talleres, de actividades relacionadas con la oferta académica general de la UNI. Tenemos, por ejemplo, un mapeo 3D de restos fósiles, después tenemos actividades, talleres de arte, de fotografía, tenemos talleres de georreferenciación también, entre otros. Así que, bueno, todos los que quieran venir, sumarse entonces, pueden sacarse todas las dudas mañana. Sí, la idea es que los chicos vengan, tengan un contacto directo con alumnos, con egresados, con profesores, y puedan hacer preguntas sobre las carreras, sobre periodos de inscripción. La verdad que, bueno, va a ser una actividad súper interesante. Reitero la invitación para toda la comunidad, bueno, y los horarios. De 9.30 a 12 durante la mañana y de 14 a 17 durante la tarde. Muchas gracias.